Cuando me siento caído, vencido, levanto mis manos a ti Busco el apoyo del Consolador para sanar este corazón Señor cansado de esta vida sin tu presencia Te entrego mi corazón, sé lo que tú quieras Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Padre te entrego toda situación, pues de ella tienes el control Mis manos ahora listas están para ser solo tu voluntad Si estás a mi lado, seré imparable Solo tú abres puertas que no podrán cerrarse Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Hoy sanas, restauras, renuevas Dios 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 Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Hoy me rindo a tus pies, reconozco Mis faltas, hazme un nombre nuevo, hoy de nuevo Mis faltas, aja direstercito Normalmente, cedutimin billeting